Hola chicos Hoy en Improvisamos Un capítulo VIP Porque nos han invitado al Arts Club A su zona de coctelería, a cenar Y a la fiesta Eso es, así que vamos de invitados VIP Y os lo vamos a enseñar Ok chicos, estamos en el Arts Club Nos han invitado al primer cóctel A mi me han puesto un porno Starman Martini Ok, ¿qué lleva este cóctel? Lleva fruta de la pasión, bosta Pasoa Y vainilla, acompañado con champán La verdad que las frutas le dan un toque buenísimo Yo me he pedido un aviation Se llama, que lleva Ginebra, marrasquino, licor de violeta Y sirope de violeta ¡Vamos! Chicos, de verdad Creo que es de los platos más buenos que he probado en mi vida O sea, la combinación del pez mantequilla con aceite esta y trufa De la lista esta que tenemos muy, muy top Muy, 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 muy poco Vale chicos, luego nos han traído de segundos una focaccia con rosmin Y entonces con esta carne nos han traído para maricar yo una margarita y algo que le han traído, pisco. Pues nada, con cada comida un coctel y chinchín. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!